El Grupo Ciudadanos se va a abstener en las propuestas que presenta el Grupo Caballas, al margen del fondo y de su contenido. Ello se debe a la situación judicial en la que está inmersa su portavoz en relación con las viviendas de promoción oficial. Esto de la ética política, cuando a alguien le reprocha a usted algo le llama mamarracho.